Hoy la luna Te he buscado todas las noches en el bar donde bajaste el telón Y me han quemado todos tus soles en el fondo de otro vaso de ron Con los labios adormecidos voy camino de aquella habitación Donde arrancaba tus vestidos, donde hicimos nuestra revolución Ya no soy la misma gana que estabas en el cuento Porque tú ya no eres reina de invertir el sueño aliento Esta puta tontería de querer quererte Y esta mirada batía que está tan ausente Es de sentirme tan solo entre tanta gente Y este sudor que antes me desbordaba por tu vientre Ya me ves, soy ese idiota que trafica con alguna canción Para ver si alguna nota me ayudase a compartir edredón Me liaste con esa historia y me dijiste que seríamos dos Y ahora el frío de Vitoria me agribilla fumando en el balcón Ya no soy la misma gana que desabas en el cuento Porque tú ya no eres reina de este invertir el sueño aliento Esta puta tontería de querer quererte Y esta mirada batía que está tan ausente Este sentirme tan solo entre tanta gente Y este sudor que antes se desbordaba por tu vientre Y esta mirada batía que está tan ausente Esta puta tontería de querer quererte Esta puta tontería de querer quererte Y esta mirada batía que está tan ausente Esta puta tontería de querer quererte Y esta sudor que antes se desbordaba por tu vientre Y esta sudor que antes se desbordaba por tu vientre